Ok, hoy te encontramos a mayo 30, 2015. Lo que vamos a hacer aquí va a quedar testimonio para la gente que ha sido liberadas. Testimonio. Esta mujer fue liberada ya hace... ¿Cuántos generaciones tuve liberada? Ya se parece que un mes por ahí liberada, ¿no? ¿Mes y pico por ahí, no? Un mes. Un mes por ahí. Sí, un mes. Ok, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el descuido tuyo? ¿Qué pasó? Me descuidé porque empecé a hablar con una persona que antes de haber sido liberada, yo estaba con esta persona. O sea, no físicamente porque él no está aquí, pero volví a hablar con él y eso como que me enfrío, como que me fue enfriando. ¿Esa persona es cristiana, verdad, Cristiana? Bien, ¿con esa persona tú tenías algo, noviazgo o algo entero? Como un noviazgo se puede decir, pero a lo lejos. Ok, bien. Bien. Por internet. Bien. ¿Y qué más pasó? Pues empezamos a hablar y de ahí empezó el desánimo, me fui enfriando, dejé de leer la Biblia, de repente ya no la estaba leyendo, de repente ya ya no estaba borando. Y todo, 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 me enfrié completamente otra vez. Ok, ¿eso en lo que tú estabas hablando es casado? No. ¿Soltero? No, no es casado. ¿Soltero? Es soltero. ¿Hablaban de amor, hablaban de qué ustedes? Sí, sí. Ok. Sí, hablamos de una relación como de, él quería que me fuera para Estados Unidos y después se iba a ir él y allá según nos íbamos a apuntar. Bien. Parece que no hubiera pecado en esas cosas, pero sí hay cosas, pecados, transferencias. Sí hay pecado. Es importante, la gente, este día lo estoy grabando, ¿ok? La palabra de Dios no es un juego, lo que voy a hablar aquí no es para criticar ni buscar, sino para prevención. La palabra de Dios no es un juego, la palabra de Dios es real y hay que obedecerla completamente. Misiones de Jesucristo no habla de yugo desigual, de yugo desigual. Está en una orden, está en una orden, está en una orden preveniendo, incluso dice, no hay nada que ver el reino de la tiniebla con el reino de la luz. No tiene que ver nada, Satanás, el diablo con, con los demonios. O sea, el dios con los demonios no tiene nada que ver, no tiene que ver nada con esas cosas y a la noche con el día. Cuando el Señor habla así, cree así también, o sea, no está dando, digamos, un mandamiento, no está advirtiendo y si hacemos lo contrario, estamos obedeciendo lo que dice Él. Y cuando sucede eso, eso, los demonios que están en la palabra, los demonios conocen muy bien la palabra de Dios, conocen muy bien la palabra de Dios, muy bien la palabra de Dios. Ellos saben que, que eso es pecado ya. Y ellos buscan, incluso esas, esas demañas, en realidad, las buscan ellos para, para entrar en los hijos de Dios, para destruir aún así los hijos de Dios, los usan ya. ¿Qué pasa? Que los demonios de ese hombre, saben, entraron también en usted, pasaron a usted, demonios de usted, ahí está ya. Entonces, cuando empieza, entra un demonio así, empieza entonces ya el desorden ya. Un demonio, otro más demonio, más demonio, más demonio ya. Y eso es lo que ha pasado en usted. Y mucha gente está cayendo de esa trampita, mucha, digamos, la mayoría de la gente de esa trampita. No puede uno, no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer uno con una persona del mundo, excepto explicar el Evangelio de Dios. Pero que tiene relaciones sexuales, o relaciones de la moral, como digo, o incluso relaciones de negocio, lo que sea, nada que ver. Porque los demonios que están en la persona esa, entran en la persona que está acá, aunque sea por teléfono, que sea describiéndose de cualquier forma de comunicación, pasan los demonios. He tenido casos donde han pasado, este caso específico, pasaron 300 demonios de una sola y más telefónica a la otra persona. El demonio lo dijo y confesó cómo fue que entraron, por medio de una sola y más telefónica. Entonces esto no es un juego, no es un juego, no es un juego. Las personas son libres, Cristo las libera, pero la persona no mantiene la liberación. Es importante seguir lo que yo le explico a la gente ahí, o a menos que Dios lo guíe. Tienen que mantener la liberación. No, 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 no. Sean santos, porque soy santo. El que es santo santifique es aún más, santificarnos aún más. Y trae consecuencias, trae consecuencias. Un rato de placer, un rato de comunicación, un rato de desahogacía, que no infringe. Trae consecuencias en la salud, porque los demonios que entran en la vida, lo van a destruir. Trae consecuencias en la dormida, en el bolsillo, en todo. No, afecta, afecta a la persona, afecta a lo que está en el alrededor, afecta a mucha gente. Mucha gente. Esto no es un juego, esto es realidad, total realidad. Está afectado, sí, porque está afectada. No va a hacer eso, corta, corta, tiene que cortar. Tengo que cortar. Y sé que tengo que cortar con todo eso. Con esa admiración, solamente hablaba por teléfono. ¿Cómo tú te vas a unir a un poco de demonios? ¿Cómo tú vas a hablar con un poco de demonios? De hecho, así es. La persona está hablando, la que hay personas que están hablando, tú estás hablando de influence. ¿Tú crees, uno cree que está hablando con la persona realmente? No. Está hablando con cantidad de demonios que están en la persona, que la están influyendo en pensamiento, en todo, para que digan lo que quieran decir en los demonios, no en la persona. Y le pasan a la persona, le pasan. Le pasan porque le pasan. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios dice. No es que digan porque le pasa a un demonio, la palabra de Dios. Pero los yugos desiguales, clave, pasan ahí. Entonces, esto es definitivo cuando uno se acerca al Señor y todo uno corta. Yo corté muchas relaciones, yo corté totalmente relaciones, todas cosas. Me he convertido. Yo no tengo que ver nada en esas cosas. Yo hablo con la gente de otra gente, pero para hablar de Cristo o algo psicótico, pero para relaciones. Aunque sea amistades, relaciones de que te quiero algo si yo, cero. Bueno, estoy casado. Pero aunque no te he casado, yo cero. Porque yo soy lo que me expongo. Afecta. 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 Entonces, ya es como en tus oídos. Pide perdón a Dios por eso ahora. Renuncia. O ahora por Dios. Que renuncia a eso. Pide perdón a Dios. Y corta esa relación. Corta esa relación enseguida lo mismo. Sí, pastor. Sí, señor. Te pido perdón por todos estos pecados. Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús. No, así no, así no, así no. Confiésaselo, confesarle, decirle, señor, mire, señor, confieso el pecado, señor, que yo, yo hice esto, esto, esto. Incluso estoy hablando aquí ahora mismo para la gente que está viendo este video, ok. Es que se especificó. Confesar eso. No sé si, señor, perdóname, señor, no, no, no. Señor, estoy arrepentido, confieso el pecado que yo hice esto, 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 señor. Estoy arrepentido, señor. Te pido que me perdones. Te perdón enseguida. Sí, ok, ok. Señor, yo te pido perdón por esos pecados que cometí y te los confieso, señor, por estar hablando con una persona que yo sabía que no conoce tu palabra, que es un inconverso, es un yugo desigual, por estar mandándole fotos mías, estar hablando con él. Señor, te confieso lo que hice, señor, de mandarle fotos pornográficas. Te pido perdón. Perdón, señor, no. Y yo corto ahora, señor. Y yo corto ahora, señor. Dile. Y yo corto ahora, señor. Y yo corto ahora, señor. Dile, dile que cortas esa relación. Señor, yo corto esa relación. Dile, el alma mía que se quedó, tú sabes, el alma mía, señor, que quedó, parte del alma mía, que quedó pegada en el alma de él, yo en nombre de Jesús la llamo de regreso. El alma mía, señor, que quedó pegada en el alma de él, yo en este momento la regreso. La llamo, la llamo de regreso. La llamo de regreso. Y la parte mía, la parte de mi alma que quedó pegada en él, la parte de él que quedó pegada en mí, yo la regreso, se la regreso a él, la arranco de mí y se la regreso a él. Y la parte, y la parte del alma de él, que quedó pegada en mí, que quedó pegada en mí. No puedo. Tienes que decirlo. O sea, regreso a él. Ok. Y la alma de él que quedó pegada a mí, se la regreso a él. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ok, perfecto, ok. Y gracias a Jesús por perdonarme. Gracias Jesús por perdonarme. Esto es definitivo, hermana, ¿qué? Definitivo, hermana. Sí, amplio. Usted tiene un llamado a él. Usted tiene un llamado al reino de Dios, hermana. A predicar el evangelio que afuera del monro. Un reino, un tremendo, un tremendo llamado tiene usted, hermana. No te deje robar por esa bendición de parte del diablo. No te deje robar. 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 Sí. Sí, amén. Ok, cierre los ojos, por favor. Cierra los ojos. Ok, demonios. En el nombre de Jesucristo le hablo a todos ustedes. De modo, ya ustedes oyeron, ¿ok? Ya ustedes oyeron ahora. Esta mujer, esta mujer, el confesor, te acaba el señor. Está arrepentida. Ya te escuchaban, ya. Váyanse a esta mujer, váyanse a esta mujer para siempre, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Suéltan a ella. Suéltanla. Todo fuera ahí, esta mujer. Toma el día libre. En el nombre de Jesús, fuera de todo ella. Todos. Esta mujer cometió un error tremendo. No tenemos que hacer lo que hizo. De hecho, ustedes están ahí por razón. Esa es la causa que está en esta mujer. Están ustedes, ustedes están justificadamente ahí. Justificadamente ahí. Esta es una hija de Dios que cometió un error tremendo. Ofendió al señor. Ofendió al señor. Tienen a robar, matar, destruir. Ofendió al señor. Porque ustedes acaban de escuchar ahora que estamos en el se arrepentido ahora. Le pido perdón al señor. Todas se ocupa. En el nombre de Jesús. Todas se ocupa la. Toma el calibre ahora. Váyanse de ella. Para siempre. El tormento. Polonografía. Todos. Estamos en el libre ahora. En el nombre de Jesús. En el calibre ahora. Fuera de Dios. De ella. Toda su culpa es la. Toda su culpa es la. La tristeza. Lloro. La relación sexual. Polonografía. Jesús. La muerte de Jesús. Polonografía. Vete de ella. Polonografía. Polonografía. Vete de ella. Fuera. Polonografía. Fuera. Fuera. Desucupala. Desucupala. Todo lo que es agarrazo sexual. Se va de ella. Fuera de él. Polonografía. Fuera. Fuera. Desucupala. El traje de usted. Este amor se acabó. Todo tiene que irse de ahí. Todos los demonios que pasaron de ese hombre a esa mujer se van de ahí. Todos los demonios que pasaron de ese hombre se van de ahí. El hombre de Jesús para siempre. Desucupala. Todo ahí. Mujeres libres. Desucupala. El traje de usted se acabó. Desucupala. Desucupala. Desucupenla. Desucupenla. Abre los ojos, madre. Abre los ojos. ¿Cómo estás? Bien. Explícate. Te estoy grabando, ¿ok? En TV esto. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó ahora? Noticias de la relación. ¿Qué pasó ahora? Solo sentí... No. Risa como que... Más sentía que solo querían reírse. Es todo. Sentía ganas de reírse. ¿Mández? Sentía que hay risa, ¿qué? Como... Como... Como que me daban ganas de reírme así, de reírse, de arcajada, pero... Pero no me reírme así, nomás es lo que sentía. Sí. Como que no... Como que no... Como que había algo más fuerte que yo, ¿no? Que no quería soltar esa relación. ¿Está mejor? Me siento mejor. Bien. Bien, se arrozó como... Se arrozó, bueno. Bien. Todos se van de ahí en el nombre de Jesucristo. Sabe tristeza, dolor ya. Sabe tristeza ya. Esta madre fue perdonada. Esta madre fue perdonada ya. Desocupala. Desocupala. Tristeza, vete de ahí. Tristeza. Tristeza. ¿Qué pasa, tristeza? ¿Cómo te va esta mujer? ¿Qué pasa? ¿Estás por pecado cometido, tristeza? Tristeza, estás por pecado, está mal cometido, ¿correcto? Tristeza, estás por pecado, está mal cometido, ¿correcto? ¿Sí o no? El nombre de eso responde. Así es. Si esta mujer no fuera pecado, tú no te hubieras en ella. Estamos en abrir la puerta al diablo otra vez, a ustedes. Esa es la razón porque tú estás en esta mujer. ¿O estás en esta mujer? No. No, 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 no te hubieras en ella. ¿Qué pasa? Tristeza, pero como tú oíste bien ahora bien, esta mujer le pido perdón al señor por el pecado ese. Digo, perdonada Tú lo sabes bien ¿Lo entiendes o no entiendes? ¿Ya sabes lo que toca a ti hacer ahora? ¿Ya sabes lo que toca a ti hacer ahora? ¿Ya sabes lo que toca a ti hacer ahora, demonio? ¿Sabes o no sabes? Irte Tú lo sabes bien Vete de ahí ya El nombre de Jesús, fuera de ahí ya Este amor es libre ya El nombre de Jesús es libre El nombre de Jesús es libre Es libre ya Es libre Es libre Burla, te va a decir burla para siempre El nombre es burla Buena burla Se acabó Se acabó burla No lo de Jesús, fuera burla para siempre Fuera burla Fuera burla Tienes que irte 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 burla En el nombre de Jesús te expulso de esta mujer Cancelo también Cancelo también el nombre de Jesucristo La brujería que ese hombre hizo En el nombre de Jesús Cancelo los conjuros Los rezos Los amarras que este hombre hizo En el nombre de Jesús Los cancelo todo En el nombre de Jesús Han cancelado todo Todo que ha destruido En el nombre de Jesucristo Queda cancelado Por las brujerías que hicieron Con la foto esa Que esta mujer envió Todas las cancelan En el nombre de Jesús Cuando la palabra Que es la palabra de Dios Cuando la espada Destruyó todos los muñecos Que lo hicieron ahí Todo destruyó En el nombre de Jesús Queda libre ahora La brujería se acabó La brujería Fuera de ahí Buena marra se acabó Fuera de ahí Fuera El nombre de Jesús Se acabó Tu trabajo de este amor Se acabó Se acabó Siempre El nombre de Jesús Fuera se acabó Tu trabajo de este amor Se acabó Tú sabes que se acabó Tú sabes que se acabó Tu misión se acabó En esta mujer Se acabó Se acabó Se acabó Recuerde tu cosa ahí Y te marcha En el nombre de Jesús Para siempre Te expulso ahí Suéltala Suéltala ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Por qué estás en ella? ¿Pecado de ella? ¿Cometió pecado por el pecado ese? ¿Por el pecado? ¿Por el pecado sí o no? ¿Por qué no? Ese pecado fue quitado Tiene que subir bala Ya fue quitado Jesús la perdonó La perdonó Fuera dolor Para siempre El nombre de Jesús Fuera dolor Fuera dolor Fuera dolor Te arranco de ahí Te desarroigo el nombre de Jesús Alcalibra ahora Muere libre ahora Fuera Es libre Es libre Es libre Es libre y sana Es libre y sana Sapa la boca Sapa la boca Sapa la boca Todo Sapa la boca Fuera dolor Ahora es libre ya Es libre Es libre Este amor es libre Amor de Jesús El amor queda libre ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa demonio? ¿Por qué la hacen ella? El nombre de Jesús responde ¿Por qué la hacen ella? ¿Por qué está así en esta mujer? ¿Cuál fue la puerta de entrada demonio? ¿Cuál fue la puerta de entrada? Díselo ahí en la mente y ella me lo va a decir a mí ¿Cuál fue la puerta de entrada demonio? ¿Cuál fue la puerta de entrada demonio? El nombre de Jesús responde ¿Cuál fue la puerta de entrada? ¿Cuál fue la puerta de entrada? ¿La puerta de entrada demonio de entrada? ¿ MONTECADO cometió ella? ¿O brujería? ¡BRUJERÍA! ¡BRUJERÍA! Te vieron a esta mujer Hace poquito, ¿no? ¿Quién te envió? El número de Jesús responde ¿Quién te envió? ¿Te envió ese hombre? ¿Te envió alguien relacionado a ese hombre? El número de Jesús responde ¿Te envió alguien relacionado a este hombre? ¿Con qué ella habló? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estoy un brujer con las fotos? ¿Con las fotos? ¿Que ella dio? ¿Que la foto que ella ingenuamente regaló? ¿Fue por ponerle las fotos? ¿Sí o no? ¿Ok? Bien Ustedes te enviaron a esta mujer Si no te lo enviaron Tú no te lo enviarás en ella Estamos en una pieza foto No te lo enviaron a esta mujer ¿Sí o no te lo enviaron a esta mujer? ¿Ok? Voy a romper esa brujera A esta mujer El número de Jesús Canceló Y destruyó Todos los conjuros Todos los rezos Toda la palabra Maldición Que hicieron con esas fotos Todas las agujas Que le colocaron ahí Todas las frienes Que le colocaron Lo amar Lo quito el amor de Jesús Todas las amarras Que hicieron ahí Mando la espada Y hago pedazos Todos los amarres En el nombre de Jesús Le desamar Todo el corazón A esta mujer Esa foto Le desamar El nombre de Jesús Su cuerpo Su pensamiento Todo lo desamar El nombre de Jesús Todo lo destruy El nombre de Jesús Todo lo que ha cancelado El nombre de Jesús Rompe y destruyó Todos los rezos Que hayan hecho El nombre de Jesús Todos los pedazos En el nombre de Jesús Todo lo que ha De Jesús cancelado Se acabó Se acabó Yo el nombre de Jesús A mí fue esta mujer Lejos de esta mujer No vas a entrar más a ella ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Fuera de ella Mora libre Mora libre Mora libre owej para siempre en nombre de Jesús el Señor todo para siempre todo para siempre todo para siempre en nombre de Jesús eres libre en nombre de Jesús eres libre y sana todo se acabó eres libre no vas a pecar más te podrá pasar algo peor ok así como te cuidas tú el maquillaje las uñas cuida tu liberación cuida tu santidad cuídate de ofender al Señor cada vez que tú pecas cada vez que pecamos ofendemos a Cristo ofendemos a Cristo ofendemos a Cristo y Él sufre por eso sí no sé Él está contigo Él está conmigo Él está siempre siempre nos está viendo siempre siempre está con nosotros y ve las cosas buenas y cosas malas que uno hace todo tiene que agradarlo a Él porque Él es bueno Él es nuestro Él es nuestro Señor siempre 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 nos está viendo siempre 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 sí amén en el libro ¿qué? amén gracias Señor Jesús gracias de nuevo por darme otra oportunidad yo también por darme otra oportunidad Señor gracias Padre gracias Jesús gracias Pastor ¿cómo tuvo tu hermana? ¿lo hace Él o que lo hace razón por Él o qué? Él lo hace Él lo hace nos ama sentiría demasiado cansancio en los brazos en los dos brazos ya no es cierto como livianita es que esto es sencillo todos somos pecadores pecado hay demonios ¿ok? porque somos pecadores hay que sacar los demonios y si alguien a aquel hombre le echaron incluso a aquel hombre le echaron brujería por decir le echaron brujería los demonios de brujería también pasan a otras personas pero en este caso usted envió fotos a ese hombre también fotos sí esas fotos esas fotos ahora bien te aconsejo que compres rápidamente los libros que tengo yo así como paga tú dile a tu hija que compre tienes que prepararte tienes que ponerte pila entonces lo digo para ti y para toda la gente hay que prepararse en liberación aprender sobre liberación si no aprendes sobre liberación uno cierra puertas si es más difícil que uno cae en pecado porque tú sabes que uno ha pecado va a caer a trampa el diablo otra vez y se daña otra vez adquiere rápidamente su libro adquiere rápidamente su libro es un mensaje que lo tenga sí pastor sí mi amiga ya los ordenó y este ella va a ir ella va a ir en una semana para Tucson y yo se los voy a encargar a ella porque porque ella va a estar ella los va a encargar de allí y van a llegar más rápido ella va a venir ella va a durar nomás dos semanas en Tucson entre las dos los vamos a encargar o sea para ella y otros para mí hazlo tienes que preparar rápido no puedes no puedes abrir la puerta sí sí pastor ya mejor ya mande ya mejor sí me siento mucho mejor me siento mucho mejor totalmente diferente ya habían orado por mí varios pastores como dos tres pastores yo les dije por favor me digo siento mucha presión en el pecho siento muchas ganas de llorar por todo quiero llorar siempre me siento triste no sé qué me está pasando y le dije a un pastor sabe que yo estaba hablando con una persona le platiqué la relación del muchacho y desde ese momento que empecé a hablar con él para acá desde ese momento de esa llamada para acá le dije antes de eso yo ya había de hecho pasaron como tres semanas que no hablé yo ya no tenía bien desde ese momento que le para acá le dije yo ya no me siento mal porque algo pasó y yo me siento desanimada me siento siempre oprimida siempre me siento triste siempre tengo la mente enfocada en él en él en él agarra la biblia la quiero leer y no puedo estoy concentrada acordándome de él siempre está el nombre de él en mi mente como si yo no lo conozco en persona solo fue así en teléfono en fotos y no es para que estuviera viviendo todo el tiempo así como si como si lo tuviera aquí en persona como si hubiera vivido una relación con él en persona y eso no pasó o sea jamás en persona él no me conoce en persona ni yo tampoco y yo lo sentía así en la mente y quería orar y sentía una desesperación fea y me tenía que parar y todo el tiempo estaba en la mente el nombre de él y la cara de él siempre estaba en mi mente cuando quería leer la biblia cuando quería orar y para todo para todo era algo que me tenía completamente atada sin poder hacer nada para Dios y hablo a las personas y pastor le hablaba a las personas de Dios porque no es aquí con mi familia así me preguntaban y les hablaba pero les estaba hablando de Dios y siempre con el hombre en la mente siempre con él en la mente y yo no me sentía a gusto hablaba de Dios pero no me sentía a gusto había algo que no, no, no y yo decía Dios ¿por qué no puedo sacar de la mente Señor Jesús ayúdame por favor perdóname porque él está siempre presente hasta para hablar de Dios empecé a ir a la reunión esa de la iglesia a esta iglesia que estoy yendo asistiendo igual ahí en la iglesia igual levanto mis manos para adorar a Dios en las alabanzas y estaba pensando en él y llegó el pastor y me empezó a ministrar y lo único que se me venía era la mente él fue el tiempo desde que hablé con él hasta este momento antes de la liberación dilo un mensaje dilo un mensaje alante que había este video lo que nunca me imaginé era que estaba haciendo que él hizo eso sí que no lo imaginé no lo pensé nunca se me vino a la mente que él estuviera haciendo eso solamente creía yo creía que si era real que me había enamorado realmente de él eso es lo que yo creía por todo lo que sentía y lo que tenía en mi mente desde yo le dije a Dios bueno Dios es pecado que lo ame es pecado que esté enamorada de él es pecado que lo quiera eso es lo que yo le decía al Señor Jesús en mi mente y cuando oraba es pecado que yo sienta esto que estoy sintiendo y ahora me doy cuenta que no era real ¿es real? no era un sentimiento real ah no claro no no eso no en absoluto le colocan falso amor yo lo escucho pastor se fue la la voz digo se llama falso amor le colocan falso amor pero es tan real pastor se siente tan real me dolía el corazón me dolía en la mente era como se siente tan real que le sentía hasta una desesperación por hablar con él ok doctor me dieron este video por favor abran los ojos por favor abran los ojos obedican lo que diga la palabra de Dios obedican lo que es la palabra de Dios no solo deseamos oidores sino también hacedores oidores vamos a probar la palabra de Dios nos encontramos a mayo 30 2015 gracias gracias a su placer tu paciencia es el señor misericordioso gracias padre por tu misericordia por tu gracia es gracia tuya Dios gracias señor por tu misericordia gracias señor te ofendemos señor gracias por tu misericordia agrátate en todo Jesús agrátate en todo mi rey y padre gracias gracias a esta mujer señor amén amén gracias gracias gracias